¡Suscríbete al canal! Nuevamente, les quería contar que estuve participando la semana pasada de un ciclo de charlas que se está dando en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llama Ciudad Aliminar, en el marco de los 40 años de democracia. Y lo que me pareció muy interesante del encuentro del miércoles pasado fue cómo se habla de lo visible y lo invisible del ideal democrático desde el psicoanálisis y también desde las artes plásticas. Me pareció muy interesante por ahí poder hacer una reflexión o una crítica desde el psicoanálisis y cómo en estos últimos años esa democracia es un nombre que hace visibles una multiplicidad de aspectos que nos terminan moldeando. Y donde también nos cuentan cómo la ciudad termina siendo un espacio donde por presencia o ausencia se hacen visibles distintos aspectos. Y donde también se hace visible una romantización del espacio público, donde parece que todo está garantizado para todo el mundo, pero es para unos pocos. ¿Cómo se vuelve esta romantización evidente cuando la ciudad también se termina convirtiendo, a través de distintas variables, en un mecanismo de vigilancia, ya sea por lo que es el control policial, por lo que es las nuevas prácticas de urbanización? Entonces, ¿cómo ese espacio público debería convertirse en un lugar emancipatorio? Y me parece muy interesante tomarlos del psicoanálisis para poder entender lo que son hoy los discursos de odio, como hay un pasaje de ese yo ideal, de esa construcción de subjetividad del sujeto, que es siempre hacia adentro primero, con las referencias que uno tiene y luego hacia afuera. Y cómo una pérdida de ideales terminan cayéndose y nos encontramos con una vuelta del sello ideal, desde cómo construyo mi subjetividad. Y ante una pérdida de ideales, la psicoanalista Mariana Gómez nos decía que hay algo que viene a suplantar. Y esa suplantación la viene a ser nada más ni nada menos que el neoliberalismo. Entonces volvemos a traer este capitalismo que depreda y hace negocio de lo que depreda. Entonces, al caer esos ideales de representación que teníamos, hoy por hoy tenemos lo que es exacerbado el culto a la imagen. Y me pareció muy interesante también cómo a esto se suma lo que es la segregación como algo inherente al ser humano, a las sociedades occidentales, que no sólo que es agudizado por este mismo capitalismo, sino también por un marcado rechazo a las diferencias. Entonces, de ahí podemos encontrar la explicación de ciertas narrativas cuando escuchamos, bueno, estos negros de mierda que estén afuera, cobran planes sociales. Entonces, hoy por hoy también lo que se viene a plantear es que hay una evolución de esos modos de segregar que o las eliminamos bajo ciertas categorías o las terminamos reconvirtiendo. Entonces, hablamos de que hay prácticas hoy legalizadas, aún en democracia, institucionalizadas con esta segregación. Y después de tanta teoría, me parece interesante por ahí cómo lo podemos territorializar cada uno de sus distintos espacios. En Córdoba hoy por hoy tenemos un montón de mecanismos de segregación. Uno que fue súper conocido fue la creación de barrio ciudad, como en el gobierno de De La Sota lo que hizo fue terminar llevando a las periferias cada uno más a ciertos sectores que tenían problemas habitacionales o que estaban en condiciones de vulnerabilidad, con todo lo que ello acarrea y la reestructuración de las subjetividades de cada uno. Y también, otra cosa para remarcar, fue que se pregunta a esta psicoanalista qué es lo que pesa más, cómo se construyen estos discursos de odio, qué pesa más, un candidato hoy que sea representativo o un líder carismático, para que ahí podamos entender cómo por ahí ciertos personajes de ojitos celestes que vienen a hablar terminan capitalizándonos a través también de las redes sociales todos estos discursos de odio. Así que bueno, eso fue lo que estuvo sucediendo en Córdoba. Me parece que es muy interesante también poder hablar de la democracia y las nuevas tecnologías. No abondo más en los discursos de odio porque ya está bastante en vigencia, digamos, todo lo que es la temática. Pero sí me parece interesante que se marca en el psicoanálisis cómo se pueden ofrecer contrapuntos a estos líderes carismáticos, a estos discursos de odio. Y ahí lo que aparece como un contrapunto, como actores que se introducen, habla de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo, de la historia misma, que nos enseñan lo que son los derechos humanos, lo que es el sufrimiento, lo que es el amor, y también no como la ternura, como un contrapunto a todo esto. Y por qué no también no la historia. Y la verdad es que, si me permitís unos minutitos más, me gustaría hablar de que se estrenó hace dos semanas la serie Diciembre 2001. La verdad es que tenía muchísima expectativa, es una serie que se transmitió en una plataforma que se llama Star Plus, y la verdad es que, bueno, me terminó desilusionando completamente. Consideré que a lo mejor esta serie podría ser el germen de lo que eran dudas, de cómo se había llegado ese Diciembre 2001 a los hechos fatídicos del 19 y del 20 de Diciembre. Y creo que, bueno, la verdad es que faltó por ahí un poquito de contexto, de contexto histórico, de saber quiénes son los personajes, porque la serie durante sus capítulos te muestra el rol de cada uno, y que en realidad ese Diciembre 2001 tiene mucho que ver con lo que estamos combatiendo hasta hoy en la actualidad. Entonces también no capitalizar las nuevas tecnologías que se están presentando, las plataformas y demás. Me parece muy bien, me parece muy bien. Siempre, siempre es bueno escucharte porque tenés una mirada nueva sobre algunas cosas que nos ayudan en algunos casos a recordar y en otros a mejorar. Fuerte abrazo y un cariño a tu viejo, que hoy es su día. Gracias. Muchas gracias, Ornela, Giacomi, nuestra corresponsal de Córdoba. Siempre una voz fresca que nos ayuda a pensar mejor la realidad. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo. Al enemigo mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. Venga.